Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manitas Amigas. En esta ocasión vamos a atar un globo de seis formas diferentes. Y no os lo perdáis porque vamos a aprender cómo reciclar globos de unas cuantas formas diferentes. ¡Adelante vídeo! Bueno, en primer lugar vamos a hacer los típicos nudos. El primer nudo sería con un dedo, podríamos decir. Y entonces pues sería hincharlo. Vamos a hincharlo. Me cago en la mar. Me parecería que este estaba un poco... Se conoce. Bueno, lo hinchamos así un poco para que no nos explote. Y con un dedo pues sería poner el dedo aquí. Damos una vuelta y luego cogemos. Damos una vuelta, cogemos de aquí, ¿vale? Y ahora cogemos este. Estiramos, estiramos para que quede un hueco por abajo y ponemos el pezóncito, podríamos decir. Y ya lo tendríamos atado. Vale, segunda forma de atar un globo. Vamos con este. Pues esta vez con dos dedos. Con dos dedos parece que sea un poco más fácil. Lo mismo, estiramos la boquilla. Estiramos la boquilla y aguantamos aquí para luego poder cogerlo mejor. Y lo introducimos aquí entre los dos dedos. Como ya entre los dos dedos queda una pequeña abertura, pasa muy bien, ¿vale? Y ahora ya simplemente pues pellizcamos desde aquí, ¿vale? Y lo sacamos. Con cuidado de con las uñas no cortarlo. Y esto ya está atado, ¿vale? Vamos a ver otra forma. Esta forma es bastante innovadora porque además se puede reciclar el globo. Sería con un palillo. Más o menos de la abertura del globo. Un poco así. Incluso así yo creo que sería un tamaño perfecto, ¿eh? Os lo enseño. Ahora a probar. Vale, entonces ahora a mí aquí me gusta pues enrollarlo un poco. Vale, cogemos aquí, lo enrollamos un poquito así. Os damos unas vueltas para que quede más seguro. Aunque no es realmente... no hace realmente falta. Bueno, ponemos aquí el palillo y le damos una vuelcita, ¿vale? Y ahora cogemos las dos orejitas del pezóncito y pam, pam, las ponemos por aquí y el globo queda atado. Y la verdad es que se puede reciclar, se puede volver a utilizar otra vez. No sé, es una forma que me gusta a mí muchísimo, la verdad. Y con la que voy a intentar experimentar algo así de temas de globetadas y tal. Y otra forma de atar un globo sería con este artilugio que me he encontrado en la tienda. Y también parecía bastante interesante, así es que vamos a probarlo. Vale, entonces... Daríamos unas vueltas. Le metemos el pezóncito por agujero, pezóncito por agujero y pezóncito por agujero por los tres. Entonces, soltamos y esto se queda genial. Y bueno, me gustaría mucho deciros que este truco de cómo atar un globo con un palillo me lo enseñó, me lo enseñó mi padre, al que le tengo gran cariño y gran recuerdo. Y fue quien me inspiró al tema este de YouTube para hacer reparaciones. Y ya está en 3 hoteles. Y ya está en 4 minutos, ya está en el enlace que tengo la mañana y bueno amigos esta es la última forma de cómo atar los globos pero no la menos importante y bueno con un hilo pues vamos a atar los globos para hacer una especie de globetada y esto vendría a ser los cohetes voladores así es que cogeríamos el hilo haríamos como un círculo y pasaríamos el extremo que viene por aquí por aquí vale que no se nos pase este vale y ahora en este que tenemos entre los dedos si no me equivoco lo pasamos por aquí y estirando conjunto no apretamos demasiado porque si nos hace demasiado duro el nudo y luego no salta entonces como podéis ver aquí ahora esa vaga iría deshaciéndose poco a poco y el globo se liberaría liberaría vale y una vez que lo tenemos hecho ya esto que quede vale y una vez que lo tenemos hecho ya esto que quede a ver tiene que quedar lo suficientemente prieto para que no se escape el aire pero que no de mucha resistencia y tal creo que lo tengo bien voy a probar todavía se escapa un poco del aire así es que con los dientes se ajusta un poco mejor vale vale si que se escapa un poco de aire pero bueno el efecto sería el efecto sería así vale y vamos a probar estos dos a ver qué pasa eso sería igual quitarlo en el momento o mira incluso dejarlo así a medias se quedan así a medias las orejitas vale y ahora ya sí que cogeríamos pero bueno ahí está la idea y nos veamos muy pronto en un próximo vídeo y ya sabes no se te olvide suscribirte compartir y darle al like muchas gracias por ver nuestros vídeos hasta luego amigos nos vemos y como no vamos a hacer una pequeña clopetada hasta luego